Hola, buenos días a todos. No sé si los que estáis aquí sabéis qué día es hoy. ¿Hoy es sábado? Muy bien. Estamos aquí con un propósito muy especial, que es celebrar el Día Internacional del Flamenco, porque en el 2010, 16 de noviembre, en África, declararon al Flamenco Patrimonio de la Humanidad, igual que los castelleros, que hoy también celebran su Día Mundial. Para conmemorar este día tan especial para nosotros, estamos aquí, junto con la EPA, que es la Escuela Oficial de Flamenco de Andalucía, y hemos organizado una Plasmun, por eso ellas están vestidas así, a nivel mundial. Hoy, China, Alemania, España, nos vamos a unir y vamos a hacer un baile, que es el que van a hacer ellas, que son nuestras alumnas, que son las más talentosas. Nos van a deleitar con su pasión, con su energía, a través del flamenco. Queremos no solo celebrar el flamenco, sino también crear conciencia de su valor emocional y cultural. Y además, alentar a todos los que están aquí e involucrarse en esta tradición, porque para nosotros el flamenco es universal. Y hoy, el flamenco es egarese. Así que desde Flamencología, nosotros somos una peña flamenca, que estamos aquí en Ángel Sayén, tenemos redes sociales, no ha dicho que os diga que tenemos TikTok, que tenemos Instagram, tenemos una academia de baile, de guitarra, de cante, de percusión. Nosotros hoy nos vamos a unir a nivel mundial a este propósito y podemos celebrar con vosotras el Día del Flamenco. Así que les doy muchas gracias a todas las que están aquí hoy y a vosotras que lo vayáis a disfrutar. ¡Ah, por cierto! Mañana, para seguir celebrando el Día del Flamenco, en el Teatro Alegría, el que quiera, vamos a celebrar un homenaje a Lorca, que se llama Lorca 2 y 3. Así que los que queráis, podéis entrar en nuestra página web o en Instagram, flamencología.terraza y no sé si quedarán entradas, pero si no quedan, si quedan, pues ya podéis comprar. Gracias. Gracias. ¡Viene! Vente conmigo y haremos Vente conmigo y haremos Y una chocita en el casco y en ella nos meteremos Una casita en el casco y en ella nos meteremos La guitarrina La guitarrina Y a la guitarrina Su padre me va a comprar Y que para hacer Que para hacer Y un macron de lina Y un macron de lina ¡¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Hoy yo he levantado, con la hoja y los míos, con el barpadito que es un mapa. Al pasar con la campana, los primeros que se ven, un boleto con un pino, de la mano y dos papeles. Dame dos pesetas, no me da la gana, cógete el brazo. Dame dos pesetas, no me da la gana, cógete el brazo. Dame dos pesetas, no me da la gana, baila, 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 baila. Tu marido la veras, yo como el baile. Tu marido la veras, yo como el baile. Si tú quieres bailar la rumba, con la dama para atrás. Si quieres saber, si quieres saber lo paso que doy, lo paso que doy. Vente detrás de mí, que atría la bojilla, atría la bojilla. Tú lo quitas y yo lo pongo. Tú lo quitas y yo lo pongo. Cándome por la esquina. Y al pasar por la calle la paro, una vieja a mí me llamó. Y me trajo la tijera, con mambo curato. Que la he enamorado. Que la he filado. Que la he filado, que la he filado, que la he filado. Que la he filado, que la he traído la piel, que la he filado. Tu marido la veras, yo como el baile. 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 ¡Gracias! ¡Bien, appreciate it! Muchas gracias a todos los que habéis quedado, a Brenda, y estamos en Flamicología Terrassa. ¡Gracias por ver el video!